Me encuentro en la Plaza San Pedro con tres mujeres valientes que desde ayer están manifestando pacíficamente por la situación de crisis humanitaria y los presos políticos que mantiene el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. En primer lugar, quiero presentarles a la señora Antonieta López. Ella es la madre de Leopoldo López, prisionero político, injustamente sentenciado por el gobierno de Nicolás Maduro y quisiéramos saber en qué situación se encuentra en este momento su hijo. Leopoldo, mi hijo, tiene 1.020 días preso injustamente. De esos 1.020 días tiene 548 días en aislamiento, incomunicado. Todo esto lo hace el régimen para doblegarlo, pero Leopoldo es inquebrantable. Su fuerza, su voluntad, su espíritu de sacrificio lo mantiene comprometido con esta lucha, con la lucha por la democracia y por la libertad en Venezuela. Leopoldo está fuerte espiritual, físicamente y espiritualmente, perdón, intelectualmente. Leopoldo continuará, pero Leopoldo tiene que estar liberado, tiene que tener libertad plena y por eso estamos nosotros aquí, por la libertad plena de Leopoldo, de Antonio Ledesma y de todos los presos políticos. Justamente en este momento en Venezuela hay más de 110 presos políticos y de esos nos va a hablar Lilian Tintori, quien es la esposa de Leopoldo López, que quisiéramos saber por qué están aquí en el Vaticano. Porque esta decisión, un día antes del diálogo que se va a llevar a cabo en Venezuela, la nueva reunión en donde va a participar el arzobispo Schering, ¿qué le piden al Vaticano? Le pedimos al Vaticano que le recuerde al gobierno que debe liberar a todos los presos políticos, que eso es lo primero que tiene que pasar en el diálogo este 6 de diciembre. ¿Qué entes internacionales han pedido la libertad de Leopoldo López? Las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, la OEA, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, la libertad plena de Leopoldo López, la libertad plena de Antonio Ledesma, la libertad plena de Daniel Ceballos. Hoy en Venezuela hay más de 108 presos políticos y en este momento 14 presos políticos están en huelga de hambre en una cárcel. De esos 14, 4 son mujeres en huelga de hambre. También en este momento en Caracas, en Venezuela, en la nunciatura, se encadenaron el diputado Rosmin Mantilla y la activista Rosa Orozco. Pedimos la libertad plena de Yongo y Cochea. Un tribunal ya dio su libertad y lo tienen secuestrado en el helicoide. Deben liberarlo ya. Son horas de fuerza, son horas de fe, son horas de unión. Venezuela, arriba. Venezuela, ánimo. Lo vamos a lograr. En paz, desde aquí, desde el Vaticano, de forma simbólica, pacífica, llenas de cariño, de la gente, de solidaridad mundial. Todo para que en Venezuela se solucionen nuestros problemas. Y también nos acompaña la señora Mitzi Caprile de Ledesma. Ella es esposa de Antonio Ledesma, alcalde de Caracas, popularmente elegido dos veces y sin embargo se encuentra en arresto domiciliario sin ni siquiera tener una sentencia, solamente por decir su opinión, por opinar diferente al gobierno. ¿En qué estado se encuentra el alcalde Antonio Ledesma? Antonio está firme, está sólido en su convencimiento de que desde donde tiene que luchar es desde Venezuela, por los venezolanos y por la democracia. Es insólito, es un capítulo tenebroso de la historia política en nuestro país que un alcalde electo y reelecto, como tú bien has señalado, desde la ciudad capital de Venezuela haya sido castrada a la ciudad de Caracas de poder tener al alcalde por el cual votaron, al que quisieron elegir para que los gobernara. Venezuela está viviendo su obra más menguada. Nuestro santo padre, papa Francisco, conoce perfectamente bien esta obra menguada que estamos viviendo en nuestro país. Quisimos venir a hacer esta, como bien ha señalado Lilian y Antonieta, esposa y madre de uno de los más importantes líderes políticos de Venezuela. En Venezuela quisimos estar, como lo estamos hoy en Santa Paz, pero pidiendo con mucha fortaleza y carácter justicia, justicia para nuestros presos políticos. Son presos políticos y presos de conciencia. A nuestro santo papa Francisco le queremos pedir encarecidamente justicia, que entienda que Venezuela está sufriendo de la más terrible de las injusticias, que es la falta de libertad en Venezuela hacia los venezolanos. Y más que pedirle al papa Francisco algo, le queremos pedir a Nicolás Maduro que respete la presencia del Vaticano en esa mesa de diálogo, de la cual esperamos mañana, 6 de diciembre, tenga hacia los venezolanos, hacia su país, hacia el mundo entero, tenga la más contundente de las respuestas sobre lo que vamos a hacer y las decisiones que debemos tomar los venezolanos tras la búsqueda de la libertad, la paz y la justicia en nuestro país. Ya para terminar, en sus declaraciones anteriores comentaron de que el Santo Padre está siendo engañado de parte del gobierno venezolano. ¿Por qué creen que está siendo engañado a través de la presencia del Monseñor Shering? No, lo que nosotros reflexionamos es que no queremos eso. Nosotros queremos resultados reales del diálogo. Y esos resultados reales los exigen los venezolanos, los exigen todos los países del mundo que hoy tienen sus ojos en Venezuela esperando un resultado real del diálogo y, por supuesto, el Vaticano porque es parte del diálogo. Y lo que no queremos es que este diálogo sea un diálogo sin resultados, un diálogo falso. Lo que no queremos es un diálogo que congele una salida democrática, pacífica para mantener una situación tan difícil como la que hay en Venezuela. La falta de comida, la falta de medicinas, de insumos médicos no puede esperar. La violencia. No queremos más muertes en Venezuela. No queremos más cárceles injustas. No queremos más tortura. No queremos más dolor. Queremos soluciones. Y para dar soluciones debe haber una voluntad, unas muestras de voluntad, muestras de buena voluntad, como siempre lo ha pedido Leopoldo López, desde el gobierno y desde la oposición. La oposición venezolana ha demostrado. La oposición venezolana, parte de esa unidad democrática, se sentó en un diálogo y todos respetamos esa sentada. Ahora, hoy, un día antes de esa mesa de diálogo, el 6 de diciembre, le recordamos a la unidad democrática, le recordamos al gobierno y al Vaticano, que deben dar resultados. Y el primero debe ser la libertad de todos los presos políticos. Bien, esto es desde Plaza San Pedro. Manifestación pacífica de parte de los familiares de algunos de los presos políticos en Venezuela. En momentos en que se vive una grave crisis humanitaria y también política en Venezuela. Soy Marinelli Stremamugno, yo influyo desde Roma.